Con el fin de reforzar las acciones de seguridad, se dio el banderazo al Grupo División Táctico Motorizado de Fuerza Civil. Más de 100 elementos motociclistas saldrán a las calles a realizar las labores de vigilancia en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey. Durante la presentación, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Bernardo González Garza, agradeció el desempeño de los elementos de Fuerza Civil que conformarán el DTM y señaló que es un honor iniciar este grupo de motociclistas. Con el corazón que salen todos los días a poner su mejor empeño, es un honor iniciar este grupo de motociclistas. González Garza pidió a los elementos policíacos trabajar para continuar siendo referente nacional, pues la Policía Estatal de Nuevo León es de las mejores evaluadas en México por sus resultados al bajar la incidencia delictiva. Pero lo más importante, compañeros, es seguir saliendo mejor evaluados. Si ustedes ven el semáforo del delito del mes de junio, la Policía Estatal sale como los mejores evaluados. Seguimos siendo orgullo de Nuevo León y orgullo mexicano. Pongamos todo nuestro empeño en seguir siendo referente nacional como la mejor policía de México. Créanselo, de veras, eso llévenlo tatuado. En el evento en el que previo al banderazo de salida se realizaron honores a la bandera y entonación del himno nacional, estuvieron presentes, además del secretario de Seguridad, la comisaria general de la Institución de la Policía Estatal Fuerza Civil, Norma Leticia Platas Gómez, y el jefe de Estado Mayor, Miguel Ángel Mazariegos Briones. Para Canal 28, Alma de la Rosa Flores.